Bienvenidos a Dersetel Sports El caso de Frank Fabra con su compañero Carlos Izquierdo en Boca Juniors no para de hacer noticia en Argentina Ahora el periodista Martín Costa de TNT Sports reveló una respuesta insólita de Fabra cuando le preguntaron por la bofetada a Izquierdo No pasó nada, es normal lo que pasó, dejen de preguntar eso ¿Habría sido la respuesta del lateral colombiano a las múltiples preguntas sobre el suceso? Lo que llama la atención es que por la magnitud de la respuesta del defensor colombiano El cachetazo a otro compañero es algo habitual dentro de su ámbito Y eso es lo que preocupa, porque la acción llamó muchísimo la atención y ha sido muy criticada desde todos los sectores del fútbol El técnico del Everton, el italiano Carlo Ancelotti, ha dado una entrevista para los medios oficiales del equipo Toffi Y entre otras palabras mencionó que contará con la calidad de James de cara a lo que resta de temporada para lograr el objetivo Que es la de llegar a las tan anheladas competiciones europeas, ya sea Champions League o Europa League El estratega también ha dejado entrever que está contento de saber que los jugadores latinoamericanos Entre ellos James, Jerry Mina, Alan y Rich Allison no tuvieron que viajar para jugar con sus respectivas selecciones Esta pausa puede ayudarnos a recuperar a algunos jugadores que están fuera James y tal vez Jean-Philippe Gaming Tendremos una plantilla más completa James puede poner más calidad en la plantilla Seguro y con una buena condición puede ayudarnos a intentar alcanzar nuestro objetivo No vamos a perder muchos jugadores por la fecha FIFA Y tenemos que centrarnos en los que están aquí La condición física de los jugadores es buena Pero es importante descansar porque algunos jugadores están un poco cansados Luego hay que prepararse bien para el próximo partido Expresó Carlo Ancelotti Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versailles Sports Dale click a la campana para que nos mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto Si te gustó el video no olvides darle me gusta